Con mucha alegría e ilusión, una vez por semana, Sofía llega a la Fundación Paraíso Down a recibir diferentes clases. Matemáticas y dibujo son sus materias preferidas. Sofía tiene seis años y medio, actualmente va a preparatoria seis años en una escuela pública. Yo me di cuenta que Sofía tenía síndrome de Down hasta que ella nació. Cuando ella nació se la llevaron, yo vi que había algo raro. Y posteriormente llegó la pediatra y me dijo que Sofía tenía sospecha de síndrome de Down porque cumplía con cinco características que ellos evalúan para ver si tiene síndrome de Down. La terapeuta educativa Marisela Mejía lleva cerca de un año siguiendo el proceso de Sofía. Bueno, que siempre anda muy alegre, que es muy expresiva, habla muy bien, sabe que es lo que se lee, tiene un lenguaje comprensivo muy bueno y también un lenguaje expresivo. Cuando hay alguien externo es que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero en realidad es como su forma de decir, aquí estoy yo. Pero si nos ponemos a pensar, la mayoría de chicos son así, tengan o no tengan síndrome de Down. Sofía es parte de las más de 60 personas que asisten cada año a la Fundación Paraíso Down, una organización sin fines de lucro que se dedica a atender las principales necesidades de personas con esta condición. La institución trata la manera de ser una guía, un apoyo para luchar junto con los padres de familia, que es muy importante el apoyo de los padres de familia, luchar por los procesos de inclusión en diferentes ámbitos. En la escuela laboral también, porque también atendemos adultos, tenemos talleres de adultos y adolescentes en donde trabajamos diferentes habilidades y destrezas para que ellos la adquieran y puedan integrarse a un campo laboral o tener un emprendimiento. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra que se traduce en discapacidad intelectual. Actualmente no existe prevención. Los tratamientos pueden incluir intervención temprana, terapia del habla, ocupacionales y emocionales, además de medicamentos y dispositivos de asistencia. Si uno los logra desarrollar, se pueden lograr como cualquier otro. Entonces ese ha sido otro de los retos más grandes. Según datos de las Naciones Unidas, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre uno de cada mil y uno de cada mil cien recién nacidos y cerca del 80% de los adultos con esta condición superan la edad de los 50 años. Kevin Lemus, TCS Noticias.